Siempre me enamoré, yo caí perdida sin conocer, que al salir el sol se te va el amor. Duele reconocer, duele equivocarse y duele saber que sin ti es mejor, aunque al principio no, me perdí, apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste. Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver, porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza a acabar, porque nunca tuve más razones para estar sin él, porque cuesta tomar decisiones, porque sé que cuando le dio un entender, ya está mujer, siempre me hiciste inmensamente. Porque no puedo más, sino decidir a dejar de atrás, porque de ese amor, más firmada estoy, me perdí, apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste. Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver, porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza a acabar, porque nunca tuve más razones para estar sin él, porque cuesta tomar decisiones, porque sé que cuando le dio un entender, no lo que sentía, no sé por qué seguía, aportándole mi vida. Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver, porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver, porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza a acabar, porque nunca tuve más razones para estar sin él, porque cuesta tomar decisiones, porque nunca tuve más razones para estar sin él, porque nunca tuve más razones para estar sin él, siempre me hiciste y piensa que no lo quise ver, porque nunca tuve más razones para estar sin él. ¡Bravo!